El pasado miércoles 11 de marzo, Diarte inauguró el ciclo lectivo 2015, de esta manera. Estamos arrancando el 18º ciclo lectivo de Diarte y, como siempre, agrandando el proyecto. Desde el año pasado venimos instaurando el proyecto del artista integral, donde habíamos incorporado para los cursos superiores, como siempre ya habíamos contado, teatro, folclore y danza contemporánea. Nos quedaba pendiente los niveles iniciales. Entonces, este año tenemos la novedad que las niñas de inicial 1 y 2, aparte del programa de clásico, tienen folclore. Y las niñas desde prévale 1 a segundo año tienen comedia musical. ¿Esto forma parte de ser un día artista? Exactamente. Ese es el proyecto que siempre tuvo Diarte, de que cada uno de sus integrantes y alumnos sean integrales, no exclusivamente un bailarín de danza clásica. ¿Quién desea hacer los talleres y no la escuela? ¿Puede ser? Sí, también tenemos talleres. En este momento está funcionando ritmo latino y danzas árabes. Joaquín también tiene su taller a la siesta, ya muy conocido, y que hace varios años lo viene haciendo. Y también estamos abriendo la preinscripción para un taller de comedia musical, en que ahí va a estar a cargo del profesor Tirson Soto Esquenón, con Joaquín a cargo de la parte de danza y en breve ya confirmamos el profesor de canto. Ese es un taller independiente de la escuela. O sea, cualquier persona puede venir a tomarlo. ¿Cómo marcha el Cristo del Madero? ¿Se reprisa por qué eres? Hola, Rosana. Entre todo, buenas tardes a vos y a toda esta audiencia. Sí, se vuelve a reprisar otra vez y estamos preparando con los chicos de la compañía y gente invitada. También quedan participando en el Calabar Correntino, que van a ser de soldados, como todos los años. Y bueno, ya estamos en pie trabajando con eso. Es un clásico para Semana Santa. Y es un clásico ya, algo que impuso Dionisio dentro del cronograma de actividades, es lo que tiene que ver con Semana Santa. Entonces, el Cristo del Madero, en versión ballet, lo hacemos. Valga la redundancia para Semana Santa. Y con una imprenta personal de cada uno de ustedes en cada uno de estos años. Es así, porque aparte es un momento de mucho recogimiento, ¿no es cierto? Donde la familia está unida, uno reflexiona. Entonces, cada uno, cada bailarín, no solo muestra la parte artística y técnica, sino el sentimiento de ese momento. Ojo que no pasa por ser uno de una religión u otra, sino es un momento muy especial la Semana Santa, donde todos los diartistas estamos en comunión y en reflexión también.